Master 2010, Matrix Number MM-2010A, Franqueza, Manuel Ávila y el trío Aventureros. Tristeza infinita, que lo nuestro no puede seguir, pues ni tú ya me quieres como antes, ni yo soy el que ayer te adoró. Los que un día se dieron la vida, con el alma y con el corazón, otra vez en los años aprendes, que es inútil volver otra vez. Tú no tuviste franqueza, para decir la verdad, pero yo que soy sincero, te digo así, te digo así, no, no, no puede ser. Me perdonas que sea tan franco, conquistando la vida adoré, pero es mejor que seamos sinceros, no engañando ya más al corazón. Los que un día se dieron la vida, con el alma y con el corazón, otra vez en los años aprendes, que es inútil volver otra vez. Tú no tuviste franqueza, para decir la verdad, pero yo que soy sincero, te digo así, te digo así, no, no, no puede ser. Me perdonas que sea tan franco, conquistando la vida adoré, pero es mejor que seamos sinceros, no engañando ya más al corazón, al corazón.